Ey, 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 yo, yo, big, yo, que tra, 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 sa, carnavitos ¿Cómo están muchachos? El día de hoy muchachos, decidí meterle cuestiones más científicas y más interesantes al canal O sea, ¿así saben? Conocimiento científico básico, así como lo habíamos venido planteando, ¿me acuerdan muchachos? El caso es que el día de hoy quiero mostrarles ciertas exquisitas bebidas de alcohol destiladas Reuní un equipo de expertos de las universidades públicas, expertos en el tema Gente que llevaba 10 años intentando graduarse Y les dije, oigan muchachos, ¿saben qué? Quiero hacer, parce, un review Quiero hacer una caracterización de los diferentes niveles de alcohol dentro de la cúpula universitaria Entonces quiero hacer un estudio con unas líneas así de Fibonacci Con diagramas hechos en R, con estadísticas, ¿me van a entender? Ese estudio es el que yo quiero hacer Pero pues este es solo un video publicitario O sea, no crean que es que yo voy a revelar mis secretos para mi artículo científico Que prontamente van a estar en la revista Nature No muchachos, no, ¿qué les pasa? O sea, yo soy callado, weón Yo hago mis cosas y muchachos cuando ustedes ya vean Uy, este huev... Ya todo eso que hace, weón Ya es PhD PhD de la Triángulo Uf, papi Con tres doctorados en el Sena, muchachos Pa' arriba, weón Un cuete, muchachos Van a ver el 31 Allá, pa' y me explota Bueno muchachos, ponganle cuidado Ponganle cuidado Que vamos a hacer algo interesante Pues la gracia solamente es como probarlos No sé qué tan vuelto mierda voy a quedar Pero quiero hacerlo de menor a mayor, ¿no? Bueno y ya muchachos, ya mucha parla y nada de acción Acabé de hacer la parte más difícil Clasificarlas Está de menor a mayor Entonces, esta tiene 13.5 Esta tiene 15% Esta tiene 24% Esta tiene 39% Y esta tiene 40% O sea, un chingo Hablemos de precios Los precios, muchachos Cualquiera de estas no les vale más de 13.000 pesos De 15.000 pesos, ponganle Más de 15.000 Si les ven Si les cobran más de 15.000, muchachos Deben mirarse a un espejo Y darse cuenta cuál es su aspecto, muchachos Estas son salidas rápidas, ¿sí? Yo me acuerdo que En la universidad Cuando uno no tenía casi lucas O sea, casi siempre Pues uno dice No, parcio, pues compremos una cachaza Compremos un oljon Esta sí nunca las he probado Esto y esto, no Y esta Nunca las he probado Pero lo que les dije Mi equipo de expertos Me dijo No, parcio, tal, tal, tal Cosas, no, y tal, y tal, y tal Y yo no, y tales Y pascuales Y yo no, parcio ¿Sabe qué? No, ñero, hágalo ¿Sabe qué? Rótelo, ñero Así Interesante la reunión, la verdad Vamos a iniciar Vamos a iniciar con este 13.5 Uy, tiene hongos No, mi Dios Qué asco Vamos a ver Huele a monazul O sea, huele Huele rico O sea, no les voy a decir mentiras Huele rico Vamos a ver el sabor Qué tal Con mi paladar Que está acostumbrado A puro whisky De más de 21 años Porque pues No se rebaja No, la verdad Está rico O sea Se le siente el sabor A morazul Se le siente el sabor A Pues a trago Pero No, está bien Está bien Está digno De un universitario Pasa por universitario Comer O sea Amor Vamos allí Al carro Nos tomamos una cachaza De morazul ¿No? O sea, si le dices cachaza Uy, no Este piro ¿Qué me va a hacer? Pero si le dices cachaza De morazul Uy, no Papi Pero sí Está rico Pasa la prueba Y está suavecito O sea Apenas como para tomar Con alguna chica No sé Vamos a ver Este ¿Cuántos que tiene? 15 Bueno No sé Pero me da la impresión De que huele como anís ¿Saben? Que huele un poquito Como anís Pero Vamos a probarlo Este sí entra más Más Un poquito en reversa Así Más fuertecito Como una especie De aguardientico De baja calidad Pero no aguanta O sea Aguanta resto Entra más en reversita Pero No No le hace Muchachos No le hace Vamos a ver Este El famoso All John Tantos recuerdos Que tengo con el All John Muchachos Tiene que estar Sellado O sea Cosas de calidad Muchachos Yo no me ando Con maricadas Bueno Esto ya Estamos poniéndonos Agresivos Porque Esta ya Es de 24 Si no Uno acá O sea Incluso Tiene una copita Bueno Quiero que ustedes Vean Que se den cuenta Que en verdad Lo estoy haciendo Y quiero brindar Muchachos Por Por la autonomía Universitaria Por La expansión Del conocimiento Muchachos Salud Este ya Tiene un aroma Más de El corte Whisky Si O sea No Es como Pase Un Grands Un All Bar Un Bucanas No Pero Tiene Su ligero Alomita Y Entra Fuertecito Entre Fuertecito Pero Pero Diría Que Por el sabor Entra Más Suave Que este Que tiene Menor Porcentaje O sea Este me lo tomo Más Más Tranquita Todo bien En cambio Este ya es como Como que no sabe a nada Casi ¿Se mienten? También son preferencias Muchachos Personalmente A mi casi El aguardiente No me gusta Yo Me tomo mis copitas Para Para aflojar las piernas Me Pero así que me gusta Y yo Uy Si compremos aguardiente No Interesante Interesante El asunto Literal Se le intenta Volver a uno Que gonorrea Bueno amigos Ya fuera de chiste Si me tocó Traer agua Porque Que gonorrea Siento que uno Al estar tomando Varias cosas Es más Perpenso A Que se le devuelvan Las cosas Aunque Pensándolo bien Si vomito Si vomito en vivo El video Sería viral Así como El coronavirus Viral Y tendría Muchas visitas Y la gente Se suscribiría Pero no tendría Dignidad Ustedes quedarían Muchachos Arriesgarían Su dignidad Por fama Siguiente La famosa Cachaza Corote Es una vida Brasileña Aquí dice A ver A ver A ver Industrial La brasilera Desde 1958 Entonces ¿Vos sé Palada Portuguesiño? Yo Yo Palada Portuguesiño Yo Y ahorita Con este Empieza a hablar Inglés Do you speak Inglés? Oh I do I do Yes Or what Where are you from? Where are you from? Do you want Do you want Do you want Do you want ¿Cómo se dice eso? No sé Suck my ass Bueno muchachos Uff No Rea Esta vaina Si huele Re fuerte Weor Ya me dio Miedo Que miedo No Este ya Este ya huele Bye Papi Esto ya Es otro nivel ¿Para qué? Te voy a decir mentiras Pero incluso Se lo puede sentir Como un pequeño Dulzo En el En el sabor O sea En el olor Vamos a hacer una Uff 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 Este está fuerte Uff Es medio litro Pero esta botellita Muchachos Lo vuelve una mierda ¿Oyeron? Bueno pero Vamos a hacerlo A hacerlo sin mente Bueno Tomándoselo uno así Derecho No es tan fuerte Pero Siempre siento que Mezclarlo Es un funcionario Con lo re Es que estos son los más fuertes 39 40% Eso es el resto Muchachos Yo he acostumbrado A mis politas De 5 6 12 Máximo Pero Iba a hacer un review O sea Comenten muchachos Comenten Cabe aclarar Muchachos Denle en la campanita Que les avise Youtube Cuando hagan los videos Suscríbanse Si no lo han hecho Denle like Comenten Cualquier marita Comenten Cristian Eres un hijo de puta Eres una mala influencia Para mis hijos Lo que sea Muchachos Lo que sea Pero Papi Quiero ver eso allá Lleno de comentarios Que yo vaya allá Uy papi No Que chimba Así me quiero sentir Pero no Ustedes a veces No colaboran Muchachos No colaboran Está como Como cuando mi mamá Me dice que yo no colaboro Ustedes no colaboran No colaboran en la casa Nada No hacen mierda No hacen mierda Ustedes no se ven Para un chido Joder 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 Jack Queen No Y uno sabe que esta mierda Es re perrata Porque Vean como es que Es que ven Queen Joder No No Es que me voy a meter Este Ganso Ciego a esta perra Y que puta O mi miento Si soy una loca Vamos a ver este A ver Este Este huele más parecido A este O sea Se nota que es Licor De whisky Yo no sé aquí Por qué dicen Whisky O sea La verdad Se dan garra Se dan garra Poniendo whisky Aquí sí dice Licor De whisky O sea En cuestión de honestidad Muchachos Elijamos Ollón Porque estos Como van a decir Whisky No No engañen Van a ver pelagatos De 15 años Que vean este video Van a decir Uy que whisky Tan barato No papi No A mi me gusta el whisky Muchachos Restos O sea A ver Vamos a ver Incluso Creo que el color Es diferente Muchachos Si O sea Es más Clarito este Vamos a A ver El primer Reconocimiento Del olor Vamos Huele a whisky Yo creo que uno Cierra los ojos Y uno se imagina Que es un Chivas Regal A lo bien A lo bien Muchachos Nunca les han pasado Muchachos Ahí En plena faena Con una nena Uno cierra los ojos Y uno se imagina Y uno se imagina Uno se imagina Muchas cosas Lo mismo Cuando uno Está ahí a punto De De culminar En pleno coito Y uno Está ahí Exteniéndose Uno está ahí Luchando Con sus fuerzas Muchachos Uno está ahí No hombre A ver Yo puedo Muchachos Y uno se acuerda De las cosas Que ha hecho Las montañas Que ha subido No pero si le pasé Un parcial a cantillo Como no voy a pasar Esta mierda No Pase No Uno aguanta Marica Uno aguanta Uno aguanta Uno aguanta Si pasé Cinco cálculos Muchachos Sin repetir Cinco cálculos Huevo Como no voy a alcanzar A A contenerme No Uno entra en el cuerpo Uno entra en el cuerpo Muchachos La verdad Uno está hecho Es de acero Muchachos Uno Puta Los límites No existen Muchachos Adelante Es para allá Muchachos A lo bien Como decía Diomedes Muchachos Tómense una águila Y buques una prepago Y a culir Y a lo bien Es así Es así Muchachos Está fuerte Está fuerte Pero Lo que les digo Cierramos Cierramos los ojitos Chivas Riqui Uno toma Esto es cuando Uno quiere enloquecerse Muchachos Cuando uno es más fino Ya uno Compra mejores cosas Pero Para empezar Está muy bien Síganme en Instagram Muchachos Yo ahí publico Cositas Y estoy Preguntándoles cosas Yo los jodoro Allá abajo Está eso En Facebook En Twitter En Whatsapp En Telegram En Rectube Youtube En todas las redes sociales Había así Para ver Muchachos Ahí me encuentran No mentiras No la verdad Solo uso tres Ahora viene La recta final Muchachos Ustedes Por cual vota O sea Ustedes En este momento Comenten No papi ¿Sabe qué? Esa cachaza La elegancia Huevón Mi niño Lo que ustedes quieran Comenten ahí Muchachos Personalmente A mí me gustó Mucho Este Dirán Así que es una flor Tío Es una hembra Pero Yo me quedo Con mi Corote Del 13.5% De uvita Porque sabe rico Sabe amor azul Y así Otro Este Estos dos ¿Por qué no? Verán muchachos Esto tiene 39 Esto tiene 40 O sea Es un contenido Elevado De alcohol Pero Al no ser De tan buena calidad O sea Al yo no estar Tan acostumbrado Pues como que Uy Venga En cambio Cuando pruebo Whisky No me pasa eso A mí Yo el whisky No sé Me gusta el sabor Pero este sabor Es un poco más Más bajo Más Ustedes saben Muchachos Más Tercer mundista Tercer mundista Pongámosle que Esto es Esto es el peor O sea Esto es Colombia Este es Tarry Paila O sea Este no sé Pongámosle Que este es Venezuelata Este Ullón Medio medio Este es México Este es México Este Este Bien coca Este sería Como que Yo diría Pongámosle Un Ecuador Sería Ecuador Y es Este papi Este es Panamá Uy papi O Brasil Brasil O Panamá Y listo muchachos Esto todo Este Este gran video Travesía Que hicimos juntos Que yo estoy Tan complacido De hacerlo Con ustedes Se acaba Este es el fin El final Me alegra mucho De que hayan estado aquí Los dejo Los dejo Espero Hacer otro video Post de este Así Borracho No sé A lo mejor Quién sabe Uno nunca sabe Pero Cuídense mucho Chao Chao Y Se lo lavan